Estásis con el púrgol El púrgol No te has conseguido Con el púrgol Tengo que me asesco En el púrgol No se vende En el púrgol Y se vende Y hasta el púrgol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ zus! Draca Dima No, no, vamos a ver Ahora vamos a ver Te dito, te dito, te dito Oh, nada, esta la pena Lo grito para que no se lo hagas Lacking all the motion Kali, man building Kali I did it I don't know what to do, okay? He'll be he'll be So that's what I got A guy, man There, he'll be he'll be He'll be he'll be Everything Of course I'll be he'll be For some money For some two For some money But, you know, I'll be así que no te voy a hacer así que no te voy a tener en el lado y no te voy a dejar y no te vas a dejar y no te voy a dejar y no te voy a dejar que no te voy a dejar Ahí la Eso no puedo darlo a ver ¡Suscríbete! ¡Esperación! ¡Qué es un elk! ¡O2! ¡E 두 mon Orlando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!